www.feyyaz.com Sí, usted es el chacho Cristian, ¿qué tal? Buenos días Cristian, ¿qué expectativas para ser titular en estos primeros partidos de la Liga 2 2018? Bueno, buenos días Tranquilo, tranquilo Esperar el inicio de torneo Esperar iniciar bien Y bueno, ojalá mañana se haga un buen papel Hola Cristian, ¿qué tal? Buenos días Cristian, seguramente ahí está en la memoria fresca Lo que fue su último partido ante el Deporte Solima La final que se pierde Pues obviamente con características distintas Una cosa es una final y otra cosa es muy diferente Empezar el ciclo de nuevo en este segundo semestre Pero ahora usted tiene la oportunidad en el arco ¿Qué determinar, de pronto, qué calcular de ese Deporte Solima Que ha tenido también cambios significativos Y qué esperar de un equipo que viene con el rótulo de campeón Pero que seguramente tenga una propuesta muy diferente En este inicio de torneo Sí, 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 es lógico Ellos cambiaron varios jugadores Como bien lo decís, un partido de final es diferente a uno de torneo Pero al fin y al cabo se vuelve decisivo para empezar sumando Para empezar adelante Y bueno, esperamos un equipo como siempre ha sido Tolima Por momentos nos apretan Por otros momentos nos aguantan Y ya mañana es otro inicio de torneo Otro semestre Y como siempre digo Ojalá Dios nos dé la posibilidad de tener un triunfo Cristian, ¿y qué balance se hace esta pretemporada? ¿Cómo ha sentido el equipo? ¿Cómo lo nota en el tema anímico, en el tema deportivo? A ver, nosotros somos profesionales Creo que lo que pasó hace un mes, mes y medio En la final ya tiene que quedar atrás Tenemos que luchar por nuevos objetivos Y bueno, como te dije, empezar bien mañana En la pretemporada estamos tranquilos Creo que somos un equipo joven Pero prácticamente tenemos una base Que terminó jugando el semestre pasado Ojalá mañana los que jueguen Y si hay nuevos Nos ayuden a aportar lo que necesitamos para ganar ¿Y cómo han llegado los nuevos hasta ahora? ¿Cómo los ves? Usted que los tiene día a día en las prácticas Y sobre lo que es el trabajo defensivo ¿Ha cambiado en algo? ¿Simplemente fortalecer lo que ya el profe Venía haciendo desde el semestre anterior? Sí, sí, seguramente Todos sabemos que los procesos de los técnicos son largos Y bueno, ya pasaron seis meses Lastimosamente no pudimos ser campeones Pero bueno, estamos vivos en Copa Libertadores Que era uno de nuestros objetivos Él sigue trabajando su forma de juego Su idea y creo que hay que respetarla Creo que los que han llegado Se han acoplado muy bien al grupo Saben dónde están llegando Y creo que el día que les toque la oportunidad Nos van a aportar ¿Asegurar las primeras cuatro fechas de titular Se convierte en un reto para quedarse con ese puesto? A ver, asegurar no sé Nada de seguro en el fútbol Hay que aprovechar Disfrutar al máximo Lo que es representar a Nacional Entonces mañana vamos a empezar Ojalá esperemos a portar el grupo Ojalá empecemos ganando Y bueno, ya el tiempo dirá qué pasa ¿Puede haber un toque de revancha con Deportes Tolima? ¿O por ser un partido tan diferente no? No, 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 creo que el fútbol siempre Siempre nosotros como jugadores Tenemos que ser profesionales Y no se trata de revanchas O de ganarle a ellos porque nos ganaron la final No tiene nada que ver Tenemos que empezar con pie derecho Ellos también quieren empezar Creo que tuvimos prácticamente las mismas vacaciones Entonces tenemos un tiempo de trabajo casi similar Va a ser un partido bueno Obviamente los primeros partidos son Se ven cosas muy diferentes Pero bueno, ellos tienen una idea Nosotros la tenemos Y ojalá nos salga todo bien Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!